Buena gente aquí es Sinkyon, vamos a enfocar primero la cámara para que se grabe bien, si perfecto, y bueno pues os voy a enseñar un combate de un equipo de espacio raro que me he hecho, la verdad que no es malo pero el tío este me ha ganado por potra milagrera simplemente miradlo y veréis, o sea el enemigo va en sí, bueno yo voy con Aromatix Snorlax para meter el TR y Snorlax pues con sebo para que aguante con Daernas de Charizard y rayos hielo y bueno pues entonces el tío yo hago Aromatix con protección para que me lance un puño bala como es normal y entonces pues él empieza a bostearse cosa que no me preocupa porque Snorlax se defiende bastante bien por el lado especial porque tiene 300 de defensa especial y bueno da la casualidad de que en lugar de atacarme con danza espada con puño bala va y se bostea con danza espada yo qué sé lo que estaría aquí pensando el hombre este o me habría adivinado que me iba a proteger o es un noob y no tenía ni puta idea y se bostea sabiendo que voy a meter 3R pero bueno al fin y al cabo le dará igual porque él ataca con prioridad con puño bala así que bueno de caso es que yo me parece que me boste es que no me acuerdo, saco un Musarna bueno pues me va con puño bala un buen daño la verdad Musarna es una bestia resistiendo ya lo estáis viendo ha aguantado un puño bala de un Exisor por 2 bueno pues sigo con maldición la verdad que no me hubiera ido nada mal que me hubiera quemado porque ya veréis ahora lo que pasa y bueno pues mi buena barrera Musarna la verdad la aguantando como un campeón un escaldar bosteado de un Suicun le hace un daño mediano y bueno pues ya Exisor ya acaba con él y bueno pues aquí continúo yo con maldición básicamente porque lo que estaba haciendo era era entretenerlo sabes con algún Pokémon de cebo ya que el verdadero es Whipper es Snorlax lo que pasa es que yo no sé lo que pasa con con el Stalear o sea le tienen manía al Stalear en este juego o sea si tú coges Stalear te follan bueno primero lo primero me da la ventisca todo el rato y eso que tiene una precisión de 70 o sea es que es flipante bueno se sigue subiéndose el ataque no sé por qué es gilipollas o se fuma porros o es un niño pequeño una de dos yo siempre lo digo bueno Suicun es una bestialidad de Pokémon yo por eso que estoy en contra de los legendarios porque son demasiado poderosos yo la verdad que las tiers de Smogon es lo único en la que le doy razón las tiers en Slipklausel ya que hay Pokémon que que por mucho que te esfuerces en ellos no van a valer un duro o por ejemplo en este caso Chesnau que tiene un ataque de 340 lo que pasa es que es muy lento y no tiene cojones de matar un Suicun y eso que él tira mira aquí está aquí está lo que ha pasado lo que ha pasado es que se congela tío o sea me da con un ataque de precisión de 72 veces y lo bueno de todo esto es que me congela con lo cual ya me ha roto el Stale a tomar el porculo bueno tiene un puño de drenaje hago bastante daño aquí lo que yo no comprendo es por qué al Suicun no lo ha matado de un golpe voy a tener que coger a ese Chesnau y a ver si con calculadora tiene cojones de matar a un Suicun ya que Suicun es una pesadilla de Pokémon la verdad porque se ha comido se ha comido un mazazo que tiene Stab de Chesnau y ha sobrevivido con vida roja o sea flipante son Pokémon que son flipantes y no hay más que decir bueno pues sigue con con el paz mental yo la verdad entre Suicun y y mi dotín madre mía tío y eso que no son combates por puntos que son combates libres ahora estoy jugando combates libres porque el VGC 2016 pues van a poner Pokémon legendarios como Kyogre Groudon Rayquaza Mega y claro pues hay que aprender a defenderse de los legendarios la verdad que yo veo mejor en metagamia así porque porque no hay tanto como decir tanto como que se repitan o sea yo cada vez que he estado jugando por puntos siempre diría lo mismo Milotes Kangaskhan Landorus y Tuduru sin embargo aquí en combates sin puntos pues la gente juega más variedad porque le da igual perder o ganar bueno que igualmente hay gente rabiosa bueno en fin pues sigo congelado nunca me voy a descongelar en mi puñetera vida no sé por qué cada vez que a mí cada vez que yo congelo o sea nunca congelo y cada vez que yo congelo siempre se descongelan en el primer turno y yo sin embargo pues nada bueno un golpe crítico no lo he debilitado ya sabemos que el juego elige la suerte al azar pero es que este azar es increíblemente en contra mí o sea me ha ganado por 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 jashero de mierda más que nada o sea más que nada por congelación pegándome con un ataque que tiene una precisión de mierda y encima de todo y encima de todo cago de un golpe crítico venga a tomar por culo el juego asqueroso tío bueno pues hasta aquí el combate de hoy la verdad bastante frustrante porque es que la estrategia en sí no es mala es muy buena estrategia si no me hubiera dado una congelación con un ataque de 70 de precisión porque me han dado los dos ataques de 70 de precisión y me ha congelado encima de todo para la eternidad y no me hubiera dado un golpe crítico a ese scissor pues el chaval se hubiera visto en serio problemas porque de un terremoto me lo fuera cargado y si no de un terremoto hay dos yo diría que de uno si de un terremoto hubiera caído bueno pues ahora voy a ver si se me puede hacer un maestro en 3-round ya que 3-round lo tengo bastante descuidado porque básicamente voy a ondas trueno a ondas trueno si antes iba viento a fin pero bueno la verdad que en VGC lo más eficaz que hay si quieres que os diga es el 3-round y el estado más jodido que hay es dormir y la congelación pero bueno la congelación casi nunca la vais a conseguir y a no ser que seáis tan gafes como yo que la conseguís y os descongeles a la primera es mucha suerte o sea la congelación es es un estado que desde mi punto de vista no debería ni desiste porque rompe con toda lógica sí vale que tenga muy poca probabilidad pero imaginaros que estáis en algún torneo o en algún sitio de estos que sí que os juguéis las partidas pues entonces pues daría mucha rabia que perder o ganar bueno perder sí y ganar pues ya ves pues ha ganado por suerte pero no ha ganado por bueno y eso pues te puede servir una vez pero no varias y bueno pues ahí queda eso espero que os guste el vídeo si os gusta manita arriba o sea pulgar arriba que dejamos de like y suscribiros venga nos vemos en el siguiente